...inflación primero y segundo. Está con nosotros Ignacio Valciabas de Casas, embajador retirado. Bienvenido, Ignacio. Buenos días, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Bueno, Mionich nos ha dejado a la Conferencia de Seguridad tres aspectos importantes. El primero, Europa, con esa doble pará de medir que decía Borrell, que se está utilizando en Ucrania y Gaza. ¿Qué reacción tiene sobre esas palabras de Borrell que escuchamos el fin de semana? Las declaraciones de Borrell son importantísimas. Yo creo que es la primera vez que un dirigente político, un responsable político europeo, occidental, es decir, de un país de la OTAN, conecta con la realidad y no intenta engañarse a sí mismo en público, no intenta engañar a la opinión pública. Cuando se enfrenta a la realidad, cuando dice que estamos utilizando una doble vara de medir y que por eso estamos en una posición de debilidad. No resisto la tentación de leer directamente sus palabras entrecomilladas. Cuando dice, Rusia se está aprovechando de nuestros errores. La culpa de doble rasero es algo que debemos abordar y no solo con palabras bonitas. Está claro que el viento sopla en contra de Occidente, sopla en contra nuestra y tenemos que ganar la batalla narrativa sobre Oriente Medio y sobre Ucrania. Durante mucho tiempo nos hemos estado engañando a nosotros mismos. Cuando el catedrático Stephen Wolf fue a Múnich hace dos años, justo a esta conferencia, ya escribió que el resto del mundo no comparte nuestro análisis, no comparte nuestro análisis en general y aunque condena la invasión, aunque condena la invasión, no ha participado en ninguna acción en contra de Rusia en general, están o bien absteniéndose o están ayudando a Rusia. Y lo que nos debilita, y lo que nos debilita fundamentalmente, es el doble rasero que se percibe, a lo mejor aquí se puede estar de acuerdo o no, pero lo que se percibe es un doble rasero, pero no solo en Ucrania y en Gaza, sino en toda la política internacional durante los últimos 20 años. ¿Va a cambiar eso? Porque la fotografía con los 50.000 millones europeos ahora, llega pero no llega, Zelensky diciéndole, bueno, pero me lo quieren mandar ya, que no tengo artillería, que estamos en el mismo punto otra vez. Pero lo de la doble vara de medir, lo que quiere Borrell que cambie, no es nuestro comportamiento en Ucrania, sino nuestro comportamiento en Gaza, en el resto del mundo, que si aplicamos una política, una posición en Ucrania, sea la misma política. Y Rusia, desde que cayó la Unión Soviética, y eso lo he dicho yo en este plato, viene acusando a Occidente, es decir, a los países de la OTAN, de aplicar una doble vara de medir. Borrell, indirectamente, reconoce y le da razón a la acusación rusa, pero lo hace porque sabe que esa realidad nos está debilitando frente al resto del mundo. El resto del mundo nos mira con perplejidad cuando hacemos discursos moralistas de superioridad moral, diciendo que es del orden internacional basado en reglas. Y el resto del mundo, como bien explicó el profesor Waltz, en su presencia en la conferencia de MUNI hace dos años, el resto del mundo cree que esas reglas del orden internacional las hemos hecho nosotros, para nosotros, y que además cuando nos conviene las cambiamos o las violamos, como fue en el caso de la guerra de Irak, o no las aplicamos, como es el caso del conflicto Israel y Palestina. Y claro, eso nos debilita enormemente frente al resto del mundo, y por eso una gran parte del resto del mundo, aunque condenó la invasión, porque todo el mundo condena una invasión, no condenó a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos o se abstuvo o votó a favor las cuatro quintas partes de la población del mundo y más de la mitad del PIB. Entonces, claro, eso debilita, y lo que hay que reconocer es la posición en la que estamos y las consecuencias de no conocer, las consecuencias de nuestra acción y cómo se nos percibe en el resto del mundo. Y por eso yo creo que lo de Borrell es muy valiente, es muy valioso, también es cierto que ya es un político libre, político libre que ya no tiene que preocuparse de su futuro político, y que incluso no sabemos si va a pretender ser reelegido o ser prorrogado en sus funciones, y eso lo explican, eso lo explican. Es la primera victoria, Vinca, desde hace un año prácticamente, que tiene Rusia en el frente. ¿Estamos en el peor momento excluyendo la fase inicial, la parte inicial de la guerra de Ucrania para Ucrania? ¿Estamos en el peor momento viendo que no tiene ya la ayuda de Estados Unidos, que tarda mucho en la europea, que no tiene suficiente munición, es el peor momento para Ucrania? Bueno, eso no lo sabremos sino retrospectivamente. Rusia adoptó, después de la retirada de Kiev, adoptó una posición de guerra de desgaste a base de utilizar en gran medida artillería y con su capacidad industrial, que parece ser sorprendido en algunos círculos occidentales, para la fabricación de armamento, para una guerra de desgaste y de munición. Entonces, no sabemos ahora mismo si esto va a ser un episodio que se puede revertir o va a ser el comienzo del colapso del frente ucraniano. Obviamente, no hay armas. Occidente parece que no las tiene o que las que tiene ya no las va a dar a enviar a Ucrania. El dinero que ha enviado la Unión Europea no es para armamento, sino para mantener a flote el Estado ucraniano. Y las declaraciones de Stoltenberg, volviendo a la conferencia de Múnich, pues son también muy significativas, porque al pedir insistentemente a Estados Unidos que siga ayudando a Ucrania, ¿qué es lo que está dando a entender? Que no tiene para ayudar. Que Estados Unidos, hay que poner muy en duda... Que la OTAN no tiene para ayudar. Que la OTAN no tiene para ayudar y que está poniendo en duda que Estados Unidos finalmente vaya a ayudar a Ucrania o vaya a seguir ayudando a Ucrania, no ya solo financieramente, sino también con armamento y munición. Marchando hacia Oriente Medio, el ZOC también ha dado unas declaraciones a conferencias de Múnich que han sorprendido alrededor de expresar definitivamente la voluntad de que la solución de los Estados no es la que quede en ellos. También, y muy trascendente, muy trascendente la declaración del presidente israelí, porque desde que asesinaron a Rabin, después de los acuerdos de Oslo, que era la base de la solución de dos Estados, Israel ha estado jugando con la ambigüedad en cuanto a la solución final del conflicto israelo-palestino, sobre la base de dos Estados, no negándolos nunca, pero diciendo que no se daban las condiciones, cuando el ZOC ahora dice que reconocer al Estado malestino, es decir, que la solución de dos Estados sería un premio a Hamas y que se opone, está claro que ahora ya la posición de Israel es contraria a la solución de dos Estados. Entonces, si se abandona la solución del Estado, lo que es urgente es determinar dónde estamos y a dónde vamos. Si Israel se opone a la solución de dos Estados, la Unión Europea urgentemente debería pedirle, bueno, de acuerdo, no hay solución de dos Estados, y entonces, ¿qué? ¿Y ahora qué? Porque para algunos analistas, como el profesor Merchalmer, la alternativa a los dos Estados es o un Estado con apartheid, donde los palestinos aceptan una posición de segunda categoría, o bien la limpieza étnica, la expulsión, la segunda limpieza étnica, segunda expulsión del pueblo palestino, que sería un genocidio. Es decir, la alternativa a dos Estados, para muchos analistas, es o un régimen de apartheid o el genocidio. Claro, y eso la Unión Europea debe de aclararlo y debe de también aclararle a la opinión pública mundial si va a aceptar, si va a renunciar a la solución de dos Estados o si va a aceptar un régimen de apartheid o un genocidio. También Borrell hizo unas declaraciones hace poco señalando que no bastaba con predicar la solución de ese Estado solamente con palabras bonitas, sino que había que aplicarla y apoyarla con hechos. Y la Unión Europea no la ha apoyado con hechos desde que murió Isaac Rabin. El otro punto fundamental de la conferencia de seguridad de Múnich viene alrededor de China. También el ministro de Asuntos Exteriores vino a decir que era un error garrafal consentir que haya un cierre de comercio entre dos partes del mundo que nos abocaría definitivamente a la generación de dos bloques que ya existen, unidos a una guerra fría, también económica. El ministro chino se ha entrevistado con Borrell, entre otros, con los más importantes, con Borrell y con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. Y ha luego hecho unas declaraciones de gran firmeza, sobre todo rechazando, dejando bien claro que rechaza vehementemente que se culpe a China de nada de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo, de lo que vaya a ocurrir en Ucrania. Porque, sobre todo Borrell, en la reunión con el chino, le ha acusado de estar ayudando a Rusia. Y lo que ha dicho es que él tiene unas relaciones con Rusia las normales entre dos grandes países o entre dos potencias. China hizo una propuesta de paz que no tuvo recorrido. Y, claro, lo que se opone es a entrar en el juego de una conferencia de paz en la que no va a asistir uno de los dos bandos en conflicto. Lo cual, para los chinos y para cualquier persona normal, o es una broma o es un disparate. Y los chinos, pues, lo han dejado bien claro que no aceptan ni bromas ni disparates en este sentido. Y por eso ha hecho esas declaraciones que yo las encuentro bastante fuertes. ¿Se va viendo una fotografía en la que China también va destensionando la relación o la situación con Estados Unidos frente a un choque que va mayor con Europa? Yo creo que sí. Yo creo que a China no le interesa entrar ahora mismo en una vía de conflicto. Y no le va a interesar en mucho tiempo. Porque a corto y a medio plazo, ellos creen, y creo que tienen razón, el tiempo corre a su favor, que se van fortaleciendo económicamente y, en paralelo, fortaleciendo militarmente. Por eso yo creo que son uno de los elementos de freno a Irán, aunque a Irán tampoco le interese, para que no escale y se expanda el conflicto en Oriente Medio. Y China tiene interés en mantener el comercio, pero no solo en bloques, sino en general, en toda la tierra, porque va en beneficio propio. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Don Ignacio García Valdecas, embajador retirado. Buen día y buen negocio. Muchas gracias a vosotros. 9 y 7 de la mañana. Abre el mercado. Vamos a ello.